Ahora, ¿cuáles pueden ser las repercusiones? Que me parece también que en estas voces ciudadanas tan elevadas de inconformidad, muy justificadas y con toda la razón del mundo pareciera que fuera algo tan sencillo sin repercusiones para las políticas públicas o para los programas que están en marcha que fuera como pues mañana en lugar de esta cara me pones otra que en ese momento seguramente me convence más, pero hay repercusiones platicando también con los dirigentes de partidos políticos la semana pasada, decían pues cuando se muere un gobernador como sucedió en Baja California ya no nos vayamos al mal actuar no, simplemente cuando se muere hay un, pues se tambalea el asunto ¿cuáles podrían ser diputados las repercusiones en el caso de revocación de mandato? Mira, ahorita se me viene también a la mente el caso que le pasó al PRI con Panchito Pérez Tejada Sí, el caso de Panchito Pérez Tejada podría haber terminado un asunto de revocación de mandato cuando le quitan la candidatura del PRI entonces yo creo que termina siendo un asunto de sensibilidades el asunto de la revocación de mandato mira, aquí en California la tenemos California Sí, ya quitan a un gobernador Así es, quitan gobernadores y también decretan leyes sin el Congreso el puro pueblo los vota y esa figura queda Entonces, este y bueno, el congresista puede estar o no de acuerdo en eso no importa si la mayoría de la población votó en ese sentido así se queda la ley Sí, y lo que tiene que hacer el congresista es buscar presupuesto para esa reforma Entonces, yo sí creo que el asunto de la revocación de mandato en California yo creo que es muy bueno que esté en la Constitución ojalá mira, yo creo que más que usar yo digo que debe haber un previo a la revocación de mandato que es el ejercicio de la transparencia en el trabajo de los congresistas, por ejemplo o sea, yo creo que en la medida en que la transparencia en el ejercicio público se dé ¿sí? es en esa medida en como nosotros vamos a visualizar correctamente si la figura de revocación de mandato se puede aplicar o no En el Congreso de Baja California nosotros, por ejemplo, hemos venido avanzando mucho por ejemplo, anoche estuvimos transmitiendo por el canal de internet la audiencia pública de las entrevistas de la gente que entró al Instituto de Transparencia yo creo que la gente está cansada y se está cansando mucho de una falta de transparencia en el ejercicio y yo creo que la primera repercusión que puede tener la revocación de mandato es justamente que va a hacer que el gobierno o los representantes de gobierno se muevan hacia la rendición de cuentas hacia la propia transparencia ¿sí? el asunto, por ejemplo ahora en el país, ¿no? que viene la nueva ley general de transparencia o el Sistema Nacional Anticorrupción evidentemente va a hacer que muchos políticos y muchos gobiernos se muevan hacia la transparencia y la rendición de cuentas Ojalá y no que se hagan más creativos y se muevan hacia cómo esconder más todo el cochinero que se da Doctor repercusiones posibles repercusiones en los gobiernos hablamos de municipal para no irnos tan lejos a lo más real de lo municipal ¿cuáles podrían ser? Bueno, yo creo que que es la percepción de los munícipes de que hay habría un mecanismo vigilante ¿no? de su actuar y eso me parece que es positivo ¿no? es decir puedo quedarme otros cuatro años otros tres años perdón en un segundo mandato pero también si es una vez que pasa el primer tercio de su gobierno es decir pero también me pueden revocar el mandato si actúo si no hago si no me corresponsabilizo con el ciudadano que es una de las partes de la democracia de calidad es decir que el funcionario haga aquello con lo cual se comprometió cuando era candidato ¿no? riesgos vendetas políticas ¿no? que grupos con mucho poder de movilización digamos capaces de generar un 3% si ese fuera el candado ¿no? del listado nominal pues movilicen se movilicen para conseguir esas firmas y llevar al funcionario a esa pues son los riesgos de la democracia son yo creo los riesgos de participar como alcalde o como diputado como gobernador yo creo que y son los riesgos de un sistema también hay que decirlo pero no veo en el camino corto o en el mediano un cambio de un sistema presidencialista es decir si no avanzamos aún para mí un sistema presidencialista que tiene mecanismos de que por ejemplo el primer ministro pueda destituir o puedan destituirse gabinetes cuando no están funcionando anticipación de elecciones procesos de anticipación como en España hay una crisis de credibilidad de lo que es en Italia y lo que hace el primer ministro o hace el parlamento es decir disolvemos el gobierno anticipamos elecciones para salir de la crisis de confianza por ejemplo ahorita estamos viviendo yo creo que hay que reconocer una crisis de credibilidad por la corrupción y es que de ahí precisamente nacen estas voces a favor de la revocación del mandato del presidente Peña Nieto no creo que sea solo en la figura del presidente me parece que va de la mano con mucho tiempo de decisiones que han dañado a la ciudadanía y no solamente de ese presidente o de ese partido en particular y llega un punto de hartazgo en el que a la gente se le hace más fácil decir pues lo quitan y a ver si nos dan otras soluciones pues claro porque es un sistema presidencialista en donde el responsable del gobierno es uno y no un poder horizontal entre poderes entonces pues son todos los riesgos de un sistema así que se reproduce a nivel estatal y municipal extremadamente complejo y se nos fue el tiempo se nos fueron 45 minutos volando diputado Cotemo Cardona muchísimas gracias por haber atendido la invitación a esta mesa de diálogo tenemos más temas más adelante y le vamos a pedir que nos haga favor de acompañarnos con mucho gusto Alejandra y nada más decirles que vamos a seguir trabajando en el congreso hay una parte de que se reformó la constitución también para que las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones de educación superior puedan iniciar leyes ante el congreso ese también es parte de la democracia participativa para que usen este tipo de instrumentos yo creo que en la medida en que el ciudadano conozca y se atreva a seguir participando obviamente en esa medida es como se va a arreglar todo este problema que estamos teniendo de descrédito de las instituciones y de los políticos doctor víctor alejandro espinoza investigador del colegio de la frontera norte muchísimas gracias por la visita el día de hoy a usted por supuesto muchas gracias por su atención a suizi el día de hoy les mencionas y se puso